Una tercera pregunta del señor Sarabia en relación con el Plan General de Ordenación Urbana. Señor Sarabia. Bien, es curioso. La primera pregunta va a una rueda de prensa y en la segunda el señor Blanco no contesta absolutamente a nada de lo que se le ha preguntado. Es curioso, es curioso. Bien, sobre el Plan General la pregunta es, ¿se sabe el plazo en el que se tienen que entregar los documentos para la aprobación inicial? Nada más. Muchas gracias. Señora Vidal. Bueno, yo la pregunta que usted ha formulado por escrito no es la misma que acaba de formular. Por tanto, yo voy a responder a la que ha formulado por escrito y la respuesta es no. Muchas gracias. Señor Sarabia. Me tranquiliza, porque la pregunta era, ¿considera que puede darse el caso de que no se llegue a entregar nunca el documento? Efectivamente, me tranquiliza que la respuesta sea no. Bueno, vamos a ver, el seguimiento de los trabajos contratados al exterior es una de las tareas de control que tenemos los grupos de la oposición y tenemos obligación de seguirlo y tenemos obligación de saber si se están cumpliendo las estipulaciones. Y, entre otras, es la de entregar en plazo. En el plazo, el plazo que figura en el pliego es de seis meses, después de la aprobación del avance. El equipo, al parecer, lo recordó usted el otro día, dijo que lo harían cinco meses. Cinco meses. Y puede haber, efectivamente, siempre hay una cláusula que se dice si hay que tomar criterio, ese plazo no cuenta, etc. Bien, entonces, usted nos dijo el otro día que había habido muchas sentencias y que hay muchas razones por las que el ayuntamiento debe tomar criterio. ¿En estos momentos se ha consumido algo del plazo? ¿Se ha consumido algo del plazo o estamos todavía con los cinco meses enteros por delante? ¿O ni siquiera podemos saber eso? ¿No podemos tener ni una idea aproximada de cuándo van a entregar? ¿No le parece que eso no es lógico? ¿No le parece que el control que se debe hacer de los trabajos de planeamiento exige que eso se explique? Entonces, si quiere decirnos que es que están pasando un montón de cosas, nos dice, por tanto, ahora quedan tres meses y medio de plazo. Pero tiene que decir algo, nada más. Muchas gracias. Señora Vidal. Bueno, pues yo le vuelvo a reiterar lo que le dije en la comisión, en el Consejo de la Gerencia, que leímos el pliego de condiciones en varias ocasiones para que entendiera qué es lo que estaba obligado el equipo redactor. Pero, en cualquier caso, yo creo que a usted no le interesa realizar el cómputo del plazo correctamente. Y le digo, es más, a día de hoy todavía no se ha cumplido ese plazo. A día de hoy no se ha cumplido. Pero, efectivamente, está explícitamente recogido. Primero, que el equipo redactor rebajó en un mes el plazo que aparecía en el pliego. Y, en segundo lugar, que estaba o se iniciaba el cómputo a la espera de la entrega de los criterios municipales. Y yo le vuelvo a decir lo que le dije el otro día, señor Sarabia. Hace un mes y medio, cuando empezaron a aparecer todas las sentencias de las áreas homogéneas, usted decía, era el primero que formuló preguntas o hizo notas de prensa, decía que debiéramos tomarlo en cuenta en la revisión del plan. Pese a que, tal y como lo planteaba usted, yo creo que no tenía razón. Pero, bien, usted planteaba eso. Y cuando ahora se le contesta que estamos teniendo en cuenta y que estamos estudiando a fondo lo que se ha recogido en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a esos suelos, ahora a usted no le sirve la respuesta. Pero, bueno, yo le voy a decir. Antes ha dicho usted que pidió en el archivo municipal el expediente de revisión del plan, que, repito, en el cual usted participó como codirector. Y aquí tengo una copia de cómo usted participó como codirector. Y que, además, el medio o la forma de contratación fue mediante el sistema de adjudicación directa. Y así se recoge en el propio expediente. También tengo copia de la carta de agradecimiento de usted al excelentísimo y magnífico rector de entonces por hacer esta adjudicación, como se dice coloquialmente, a dedo. Pero, en cualquier caso, le voy a recordar los plazos de aquel plan, que es lo que yo creo que usted fue a comprobar y no pudo a comprobar. Y le aseguro que yo pido los expedientes para informarme y hablar con conocimiento de causa. Presentó el avance en septiembre del 93. Aprobó inicialmente en el año 94. La aprobación provisional fue en el año 96 y no se aprueba definitivamente hasta el año 97. Año en el que, le recuerdo, tuvo lugar la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual anuló prácticamente toda la legislación que había vigente de suelo y que, con posterioridad, hizo las modificaciones pertinentes en las legislaciones a nivel autonómico. Gracias. Muchas gracias, señora Vidal.